¿Qué pasa con el conflicto armado? En la firma del acuerdo, el inicio del cese al fuego bilateral, la conflictividad o las muertes causadas por la guerra entre FARC y gobierno han desaparecido y también en ese sentido de muertes han desaparecido para las comunidades que estaban en esos territorios donde se vivía la guerra. Igual persisten muchas otras violencias y otras agresiones, pero lo que tiene que ver con las muertes específicamente ya han desaparecido. Y también desde las comunidades se resalta mucho que desaparece la tensión de la guerra, de estar todo el rato pensando que podía darse un combate, que podía darse un bombardeo en sus territorios. Eso también ha desaparecido y es valorado muy positivamente por las comunidades. Los desafíos del acuerdo son muchos. En primer lugar, la cantidad de aspectos que se ven reflejados en el acuerdo final de paz. Está el tema agrario, está el tema de sustitución, está el tema de participación política y también lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reincorporación, que será como la nueva fase, digamos, la continuidad de esas zonas veredales y lo que ha sido el proceso de cese al fuego. Y pues son enormes. Entonces, en términos como temáticos, son muchos. También en la práctica, a la hora de llevarlos a cabo, una de las preocupaciones que hemos remarcado desde este comité de acompañamiento al mecanismo de monitoreo y verificación tiene que ver con el reto o el desafío de incluir a las comunidades, a la población civil también en esos procesos. No solamente hacerlo entre las partes que firmaron el acuerdo, y en el caso del cese al fuego también estaba la ONU ahí en el mecanismo, sino incluir de manera activa también a las comunidades, dejar de separar, digamos, entre el Estado y la guerrilla y las comunidades y comenzar a construir una propuesta de sociedad también conjunta. ¡Gracias!